Amuvia en play, agarraron aquí a un supuesto ladrón que te tiene una botella para darle Lo agarraron en Plaza Sevilla, vamos a ver aquí Haciendo un robo, pero muestre la cara, primo, defiéndase Está en todo su derecho Hermano, cuéntenme por qué estaba haciendo ese robo ahí en Plaza Sevilla Claro, aquí la policía lo ha agarrado En Plaza Sevilla robando, míralo aquí ahora, señalos de gente Qué lío, Amuvia en play Los tenis aquí, ahí, todo chino, un teléfono celular y demás Un martillo, parece que iba a romper algo Amuvia en play, agarraron aquí a un supuesto ladrón que te tiene una botella para darle Lo agarraron en Plaza Sevilla, vamos a ver aquí Primo, cuéntenme que usted dice que estaba en Plaza Sevilla, dice que haciendo un robo Pero muestre la cara, primo, defiéndase Está en todo su derecho Hermano, cuéntenme por qué estaba haciendo ese robo ahí en Plaza Sevilla ¿A qué usted se dedica realmente? ¿Por qué usted estaba robando, hermano? Dígame ¿Por qué te metiste a ese negocio a robar, hermano? Ahí se lo están llevando aquí ahora, espéntame Es tu derecho, hermano, es tu derecho, defiéndote Hermano, ¿qué tú te iba a llevar de ahí? Dígame, que no está malioso Bueno, aquí este joven se lo ha llevado En un tremendo huidado aquí, la policía lo ha agarrado En Plaza Sevilla robando, mirenlo aquí ahora, se agarró de gente ¿Qué lío? La movie play No quiere hablar, se volvió mudo porque lo ha agarrado la policía aquí ahora Tremendo el show que se ha dado Vamos a ver lo que se iba a llevar de Plaza Sevilla Llegó a ser rápida aquí ahora Ahí se está subiendo la camioneta Se estaba metiendo a robar aquí Y lamentablemente pagó el precio ¡Qué lío! Chica, ¿qué era lo que se estaba llamando aquí? Bueno, le estaban tirando fotos al primo aquí Un hombre joven Eran unos Jordans que se iban a llevar Pero él estaba adentro, ¿era? Estaba adentro, allá en la plaza ¿Y dónde están los tenis? ¿Por dónde fue que se voló? Miren los tenis aquí, ahí Todo chino Un teléfono celular y demás Un martillo, parece que iba a romper algo Hasta pinza de abrir correas, lleva La guagua se fue, dejan al policía aquí ahora Tremendo el show, miren aquí Imágenes exclusivas Del juinero que se ha salvado Aquí tienen las pertenencias, ahí Si con esos tenis se resolviera mi problema Yo me pusiera a robar también 9.90 9.90, un martillo y una pinza Que lío No, no, pero esto es el final mi gente En este negocio han pasado varios eventos Y este fue otro en Plaza Sevilla Miren el rebú de gente aquí Que se han juntado con ese chamaquito Que se dedicó a robar dentro de él, ahí Lo agarraron de aquel lado Y nada más dicen cómo es que yo llego tan rápido Que los problemas me llaman, me jalan Ese es el problema de no querer trabajar De hacer las cosas fáciles ¿Cómo dice hermano? Hay que agarrar y matarlos No, por ahí que estanciarlos Después te busco 30 Ellos me chancean Cuando me tracan ¿A ti te tracaron? De mi casa me cierro y me llevando He acabando con toda la ciudadanía Está harta de esto Miren cómo está esto aquí ahora A una esquina prácticamente del cuartel Ahí va el verde keeper La movie en play mi gente Vamos a enfocar el negocio Para que vean que él entró ahí dentro Habiendo seguridad Ahí dentro fue que él penetró a ese negocio Y salió ¿Y por dónde fue que se voló? Bueno, fue por aquí el cuidero Bueno, mi gente Los agarraron por ahí bilingüe El parqueador de los míos Dile adiós a tu mamá Una información más Del King Talk ¿De qué del Wii U? La leyenda Hay de policía que andan en las calles Vean No es jugando Bueno, mi gente ¿De quién? ¿De quién? De el collo Que espera ahí en la peluquería Lo van a desplumar ahora Me voy, Wii U Bueno, aquí se ha quedado Una persona por gasolina En medio de la autopista Duarte Casi aquí en las maras La policía ha venido a darle asistencia Bueno, llegó la policía a asistirlo aquí ahora Supuestamente quedado por gasolina Que es la atrería Van del diablo Bueno, llegaron unidades de la policía Luego del motín aquí A socorrer a este Caballero que se Se quedó por gasolina A cualquiera le puede pasar Pero el hombre fanático de uno Y se le vino a dar una mano a mí aquí Siendo las doce y pico de la noche Casi las una de la mañana Oro prendió Y este gancho Se le apagó Es verdad Un galoncito de gasolina Y ya Bueno, esas son las loqueras Que se dan aquí En medio de la pista Este caballero No se sabe de dónde era que venía Se ha quedado por gasolina Ay, latanazo Eso cuando viene a venir el maje Ay, mi madre Se va a comer por la luz Bueno El caballero aquí Quedó ya resguardado por la policía La Vega Villa Tapia Ay, Dios mío Cuánta loquera A cualquiera le pasa Me voy Ay, mi hijo ¿Y dónde es usted, primo? ¿Eh? ¿De dónde es usted? De Santiago ¿Y usted no te maje que la gasolina? Sí, pero me mantiene Claro, no me grabe tanto Ah, pero usted es que está hablando Me voy, hijo Me voy, qué lío Coronel, su visita aquí a la ciudad de La Vega Se tiene entendido que hay un agente de la DGC Mal herido, con una pierna fracturada Y otro más herido Mediante un accidente que ocurrió en la calle Profesor Juan Bosch, esquina Pedro Casado Buenas tardes Como usted ha dicho Nosotros por instrucciones De nuestro director general General, somos Antonio Guzmán Peralta Hemos venido para ver Cuáles son las condiciones De los agentes Que estuvieron en el accidente Como usted dijo anteriormente Para darle el apoyo necesario Y suplir lo que son las necesidades de ellos Como familiares de ellos Por el momento que somos En lo que llegan sus familiares sanguíneos ¿Bajo qué circunstancias se vio ese accidente? Porque vemos que él estaba llorando en el piso El agente de tránsito merece una investigación El Ministerio Público lo investiga El procesado La persona que tuvo el accidente Que impactó a los agentes Será enviado a la fiscalía Y la fiscalía que va a hacer una investigación Y ante un juicio oral público En el territorio Entonces se sabrá Quien Quien tuvo la culpa Este es el vehículo En el cual Impactó A la gente Podemos ver el golpe ¿Hay personas detenidas? Sí, sí El conductor está detenido Nosotros De ninguna manera Queremos acusar a nadie Y tampoco Ententecer Lo que es El estado psicológico De esa persona Pero sí Nosotros vamos a hacer El proceso correspondiente Y lo enviaremos a la fiscalía Para que sea un juez Quien determine Quien tiene la razón o no Nosotros Seguiremos trabajando Nosotros Aquí en La Vega Seguiremos trabajando Como lo hemos hecho siempre Más ahora Como director regional Estaremos Día a día Hora a hora Trabajando con La Vega Para que disminuyan Las muertes Por accidentes De tránsito Y los accidentes Que tanto dolor Y luto Llevan a las familias dominicanas Una información más Del Quinto Que queda Desde la DGC De aquí De la ciudad de La Vega Me voy